Hola, muy buenas tardes, pues por aquí ando apenas grabándoles, he andado bastante ocupada el día de hoy, muchas ocupaciones, ya saben es lunes, inicio de semana, toda la ocupación encima, pero les quiero mostrar, por si no miraron el video anterior, les quiero mostrar que fue lo que nos llegó, que les dije en un video, si ustedes nos siguen en los videos saben de que estoy hablando, que nos iba a llegar algo para el segundo piso, pues ya nos llegó, mi esposo ya lo armó, ya les compartí un video, si no lo han visto, vayan a verlo porque ahí les comparto hasta un descuento por si les gusta este mueble o cualquier otro mueble, la verdad, le estaba diciendo ahorita a Melania, aquí anda conmigo, que me encantó el mueble, porque tiene algo especial que no en cualquier lado lo encuentras, está como muy moderno, muy actual, porque ahorita tú vas a una mueblería y esto casi tú no lo ves, esto lo encuentras más bien online, casi en las mueblerías no lo encuentras, encuentras a veces muebles súper carisísimos, que a veces dices, ya me enfado ese mueble, pero como está súper caro, pues me quedo con él, este mueble, el precio, todo, me gustó el diseño, todo, de verdad que todo, dejen agarrar el control, trae control este mueble, porque como les digo, es un mueble muy moderno, muy actual, que yo no me había tocado ver así muebles y este de verdad me encantó, teníamos de, estábamos escogiendo otro, pero a la mera última nos decidimos por este y la verdad no me arrepiento porque está hermoso, vamos a estar comprando un televisor grandísimo para poner en la pared, muestro el mueble que vamos a tener aquí en el segundo piso, ahorita por lo pronto le pusimos eso, porque no queremos que se nos vaya a dañar, rayar o cualquier cosa, pero lo que les quería mostrar es, miren, que tiene diferentes luces, tiene diferentes luces para que ustedes le cambien el tono, tiene blanca, tiene roja, tiene verde, tiene azul, amarilla, azul claro y como moradita, ahorita en la cámara no se aprecia igual que en persona, pero créanme que se ve tan bonito, trae sus cajoneras por los lados con puerta transparente, trae un cajón ahí por la parte de abajo, me encantó también que trae aquí para cargar también, si quieres cargar ahí algo, trae sus conexiones aquí, eso está perfecto, también me gustó muchísimo, así que próximamente vamos a comprar un televisor para ponerlo ahí en la pared y ya después continuamos con lo que falte aquí en esta sala, esta es la sala del segundo piso para las personas que hace poquito nos comienzan a seguir para que se ubiquen un poquito, esta es la sala del segundo piso, por este lado está el cuarto que andamos haciendo que todavía no está listo por falta de tiempo que mi esposo siempre trabaja hasta los fines de semana y no le alcanza el tiempo, este es el cuarto que dividimos, esta sala estaba super grande, por ahí les compartí videos, como estaba la sala completa sin dividir, super grandísima y ahora si vamos a tener aquí en la parte de arriba un centro de entretenimiento, así que poco a poco les voy a ir compartiendo, pero les quería mostrar mi mueble que la verdad me encantó, estoy fascinada con él y pues si no has visto el video, ve a ver lo del mueble como lo armamos todo, vayan a verlo si es que no lo han visto, así que ahorita más al ratito les sigo grabando, déjenme acabar de hacer las ocupaciones que tengo que hacer y más al ratito ¿Qué creen que me voy a comer? Uy, desde cuando, desde la semana pasada fui a Costco y dije, los quiero, dije no, me aguanto, me resisto, esta semana no me resistí, la verdad no pude y tuve que comprarlos, estos yo ya los había probado un día que Wendy compró, ya hace meses los compró y otro día sacaron y nada más probé uno y dije, me encantan, me encantan, yo sé que no es algo como tan saludable, pero un antojito, no le cae mal a nadie en yo piso, o qué pena, los famosos dumplings y luego donde quiera que abro el celular me salen los dientres, me está haciendo agua la boca, me voy a poner un juguito, me voy a comer unos tres, no nos voy a comer todos, no crean que me lo voy a comer todos, y obviamente necesitas su salsita en aceite, si no tienes salsita en aceite no son verdaderos dumplings, no te van a salir igual de buenos, si no tienes la salsita de aceite, así que te tienes que preparar la salsita de aceite si quieres que le sepan bien ricos, échale más de esta, los han probado, bueno a mí, para mi gusto, a mí sí me gustan, estos son de, nomás estoy pase pase trago de saliva, estos son de pollo y verdura, a ver no está tan caliente, me echamos con la trompa, ay como se me antojan, como se me antojan, de cuenta que estuviera de encargo, si me antojan bastante, no está tan caliente, no es algo que digas, lo más espectacular no lo es, pero como que se me antoja este saborcito de verdurita con pollo, bueno, ya no lo bañas así, se me antoja, es el saborcito Ya tienen como a verdurita. Ay, no. Están bien buenos. Ya me bañé. Voy a ir a traer un poquito mandado porque... Ay, mis dientes. Disculpen mis dientes, es como me rechinan. Necesito fruta. No tenemos fruta. Jitomates, aguacates, verdura. Un poco de verdura. No tengo. Bastante carne en el refri sí tengo. Pero verdura no. Así que ahorita que lleguen los niños. Me voy a ir a Walmart. A comprar un poco de verdura. Fruta. Para la semana. Nomás este es el último ya. Que ya llegué del mandadito. ¿Qué creen que voy a cocinar? Ay, está bien pesado lo que voy a cocinar. Aquí tengo una charola para horno. ¿Qué creen que voy a cocinar? Pues, voy a cocinar esto. A ver, ¿quién sabe? Ahorita le dije a Kevin, ¿qué es esto, hijo? Y no sabía. Y ya se lo mira y le lee. ¡Oh! Dice, ¿cómo te va a la escuela, papá? No, Tony, mi amor. ¿Cómo te fue, hijo? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Bien? Qué bueno. Dice, Kevin es. Jamón. Voy a hacer. Porque es una comida que casi nunca la comemos. Solamente una vez al año yo cocino esto. Y créanme que para la cena de acción de gracias no lo disfruté. Porque nos carreríamos bastante. Ya cuando llegamos ya todos habían comido. Y pues ya sentía como que yo nada más estaba comiendo. Y no comí igual de cuando a veces como bien bueno. Así que no lo disfruté mucho. Me quedé con ganas. Ya otro día no comimos recalentado. Y sí me quedé con ganas. ¿Para qué les voy a decir que no? Y pues por eso lo compré. Porque si me hicieron, ¿cuándo vas a hacer? Les digo un día de si voy a hacer otra vez. Una vez. Es que si nos carriamos mucho, ya llegamos tardecito a la cena. Y pues ya no es lo mismo. Ya bien tarde que llegamos. Ya como que cociné todo el día. Y ya no tenía yo hambre. Cuando cocinas todo el día. Como que se te va el hambre. No sé si a ustedes les pasa. Y pues sí, por eso. Aquí este jamón. Ponlos allá. Acomodaditos mi amor en la pantry, en la cena. Este jamón aquí atrás trae las instrucciones. A mí me gusta este, el paquete moradito. El que ya está cortadito. Porque sale bien bueno. Se va a cocinar a 325 grados Fahrenheit. 10 a 12 minutos por libra. Así que este jamón. No tienen esta porque tienen que saber cuántas libras son. Para saber cuánto tiempo lo van a cocer. Este jamón pesa 9 libras. Así que le vamos a poner 10 minutos por libra. Así que una hora y media vamos a estar cocinando este jamoncito. Este jamón, si ustedes le quieren poner algo extra. Cualquier cosa. Es opcional. Yo no le pongo nada porque me gusta. Ya el saborcito que él trae todo. Tiene aquí una bolsita de azúcar. Si tú se la quieres poner azúcar morena. Yo nunca se la pongo. Y me encanta el sabor que tiene así. Al natural. Así como viene. Si ya está ahumado. Ya trae todos sus sabores. Pero si tú le quieres poner algo. Otras cositas adicionales. Ya es totalmente opcional. Ya el horno ya está. Ya me pitó. Lo voy a poner aquí. Y lo voy a tapar con aluminio. Una hora y media. Ya cuando pase una hora y media. Lo apagamos el horno. Y le vamos a poner en broil. Para que se dore la parte de arriba. Ya el tiempo dorándolo arriba. Ya es al gusto. Dependiendo que tan doradito lo quieras. De arriba que se quede como tostadito. Así que vamos a meterlo al horno. Esto va a estar bien rápido. De una hora y media. Y ya va a estar. En lo que está. Yo voy a ir preparando todos los acompañantes. Que también los acompañantes. En un ratito está casi muy bien. Y no estoy tan rapidísimo. Les muestro que ya está casi todo listo. Aquí tengo el elote. Aquí tengo la papita. Aquí tengo este stuffy. No como se llame. Como le llame. Aquí tengo brócoli. Para que tenga un poquito de verdecito también. Y el jamón ya casi. Ya casi está menos. Faltan 10 minutos. Ahorita andamos a la carrera. Porque vamos a ir a misa. De las mañanitas. De la Virgen de Guadalupe. Ya ven que ya mañana. Día 12 de diciembre. Es día de la Virgen de Guadalupe. Así que hoy vamos a ir a misa. Y es a las 7. Pero nos queda retiradito. Como a 35 minutos más o menos. Así que ahorita. Carrerita. Comemos un poquito. Y nos vamos. Así que. Acompáñenos para allá. Ahorita voy a ver estos niños. Porque ya se han quitado la ropa de la escuela. Para que se vuelvan a poner el suétero. Porque está frío y agua. Así queda el platillo. Miren. Aquí a la carrera. De todo un poco. Sí. Porque ya parece aquí. Que siempre era de noche. ¿Se bañó? ¡Gracias! 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 ¡Ale, ale, ale! 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 ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! Gracias.